¡Suscríbete al canal! Por favor. ¿Cómo es tu nombre? José. José de Ariel. José. ¿Vos lo teniste pasado de favor? Sí. Bueno. José. Ariel. ¿Quieren pasar el resto de su vida juntos? Sí. Sí, acepto. 11 años. ¿11 años y decidiste este momento de ser mi show? Toda la razón. Bueno. Entonces les propongo que se pase para siempre. Para toda la vida. Gracias. Gracias por este momento. ¡Gracias! Gracias por este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!